Vamos a cruzar Vamos a cruzar ¡Cusa güey! ¡Cusa! ¡Cusa güey! ¡Vamos a cruzar! ¡Pie! ¡Espérame! ¡Mano, mira, se ve! ¡No güey! ¡No, güey! ¡Este pendejo güey! ¡Ya pirona me tembo! ¡De! ¡Para! ¡Ana puta! ¡De! ¡Para! ¡Ana! ¡Ana! ¡No güey! ¡Trancores! ¡Te digo que me peen! ¡Mete en boca! ¡No!